A ver nos ayudan a cantar un poquito Yo me acuerdo cuando era chiquito que escuchaba esto en la radio Chicas y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan ya Pero nadie nos puede llevar Voy a salir con este mis sueco Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Yo no tengo nada que decir al が Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Los lugares doramos buenas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!